Bueno, arrancamos ya, estamos en otro episodio de En Crisis en Digital y hoy vamos a tocar un tema de rabiosa actualidad y necesidad para muchos, como es el tema de la financiación y por eso tenemos a José María Casero, que es un crack que, bueno, está metido en muchísimos proyectos y muchos líos muy relacionados con el mundo financiero, banca y ahora, entre otras cosas, está en Serpa Financiero, donde hacen asesorías para temas de financiación. José María es una persona que conozco desde hace mucho tiempo, de plena confianza y, bueno, de las personas que mejor conoce el mundo de la financiación y nos viene a resolver muchas dudas. José María, muchas gracias por echarnos un cable y ayudarnos con este tema. Nada, por favor, muchísimas gracias a ti, José Carlos, por toda esta situación que estamos comentando, por intentar ayudar a todos, que yo creo que eso, conseguir que todo esto llegue a cuantos más autónomos y más empresas mejor, para que puedan clarificar. Yo creo que hay muchas dudas sobre esta financiación en estos momentos, sobre las circunstancias, sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo nos va a afectar. Pues bueno, entonces, insisto, muchas gracias por invitarme a participar en tu podcast y poder aprovechar para solucionar todas esas dudas y todas esas circunstancias. Genial. A todos los que estéis en el chat en directo, dejadnos vuestras dudas, ¿vale? Yo tengo aquí un montón de preguntas para José María porque, bueno, el tema lo requiere. También, antes para empezar, te he hecho una mini intro, pero cuéntanos un poquito quién eres, para que la gente te ubique un poco mejor. Bueno, pues a ver, a nivel profesional, pues, bueno, siempre en continua transformación, ¿vale? Siempre ligado al mundo de la financiación de empresas, ya llevo 30 o 31 años, ya soy, yo creo que me quitaron el chupete y me metieron en el Banco Santander. Y, bueno, después de 14 años allí, 14 o 15 ya solo, generando, pues eso, sobre todo, ayudando a empresas a diseñar financiaciones, a documentarlas, a negociarlas. Y desde hace ya bastantes años siempre he ligado a este tema, pues temas de formación financiera, a la crisis de balances, preparación de financiaciones, en fin, un poco compaginando los dos mundos en ese sentido. Y desde hace ya unos meses, pues, volcado 100% en lo que es financiación, perdón, formación online, ¿no? Que es un poco, puede llegar a eso, a mucha más gente en ese sentido. Genial. También por poner, aunque es el título casi del episodio, para poner en contexto, si alguien de repente ha dicho, oye, he visto financiación ICO COVID-19, me ha sonado bien, pero no tengo ni idea de qué va esto. En grandes líneas, ¿qué es esta línea de financiación? Pues mira, yo creo que esta línea de financiación lo que pretende es ayudar a todas las empresas, a los autónomos, microempresas y grandes empresas también, a poder sobrellevar esta circunstancia, ¿no? Es una línea a través del ICO. Todo lo que es a través del ICO habitualmente, salvo las grandes operaciones, las vamos a terminar viendo gestionadas por las entidades financieras, por los bancos, ¿de acuerdo? Pero eso es un poco lo que van a tratar de hacer. Ya te digo, precisamente, dar fondos suficientes para que las empresas autónomos, pues, podamos solventar o podamos solucionar esta circunstancia. Vale, genial. Importante lo que has dicho, empresas y autónomos, ¿verdad? Claro, o sea, autónomos de cualquier tipo también puede pedir este tipo de financiación. En principio, todo lo que sabemos ahora mismo, permíteme que haga una puntualización que es importante, la línea parece que está en marcha, parece que está todo claro, hay noticias de que se haya podido agotar, la línea todavía no está firmada, ¿vale? Todavía no está realmente en vigor, se están, precisamente, ayer me comentaban desde un par de entidades financieras que el ICO había parado un momentín en el tema para darle como una especie de vuelta. Entonces, lo que estamos comentando ahora mismo es lo que sabemos de los últimos reales decretos y de lo que yo he ido hablando con todos mis contactos en entidades financieras de distinto tipo para poder extraer toda la información más importante y, sobre todo, para aterrizarla, ¿no? Que no nos quedemos solamente con lo que nos cuentan a través de los web, a través de las noticias, sino un poco aterrizarlo para, oye, esas pequeñas empresas, esos autónomos, sobre todo, que es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, he hecho este inciso muy importante. La línea, en principio, dice que es para todos los negocios y empresas de cualquier tamaño y cualquier sector. De momento, no hay ningún tipo de limitación. Digamos que esa situación de crisis que tenemos, lo que requiere es que no haya restricciones iniciales a estas circunstancias. Vale, genial. Pues nos lo ha aclarado bien. Para pedir esta línea, al final, luego entraremos en detalles, pero hay que hablar con los bancos, ¿verdad? O sea, cada uno con su banco. Yo lo que estoy recomendando... Primero, sí, hay que hablar con los bancos. Como te decía, todas las líneas ICO, ¿de acuerdo? Hay que tratarlas con los bancos. Solamente hay una serie de grandes operaciones para las grandes empresas, pues hablamos ya de importes muy altos, ¿vale? Que se gestionan directamente entre empresa ICO. Pero para lo que es para los usuarios normales, ¿de acuerdo? Para los que no le evitamos, tenemos que ir siempre a los bancos. En este caso, porque me han llegado bastantes dudas, ¿voy a mis bancos, abro pool bancario? No, no, no. Vamos a ver, en estos momentos hay que ser muy práctico. Tenemos que ir a nuestros bancos. Son quienes nos conocen, quienes saben nuestra situación, quienes tienen toda nuestra documentación ya más o menos actualizada, luego hablamos de la que deberíamos de acompañar a esta solicitud. Pero, efectivamente, el ser práctico ahora mismo es ir a mis bancos. No a uno ni a dos. Yo hablaría con todos mis bancos. Con todos a la vez, ¿no? Con todos a la vez. Un poquito ver hasta dónde puedo llegar con cada uno de ellos, qué es lo que se puede hacer, que me expliquen, que me den condiciones y inicialmente no les cerraría la puerta a ninguno. Vale. ¿Y hay alguna condición para pedir esta financiación? ¿Tenemos que cumplir algún requisito de que se nos haya caído a negocio o que estemos en una condición o algo en concreto? Bueno, están hablando siempre de que estemos afectados por COVID, ¿no? Por COVID-19. La mayoría de las empresas, yo creo que la mayoría de las empresas o de los autónomos están un poco afectados por esta circunstancia. Hombre, hay alguien... Siempre se produce, ¿no? Lo comentábamos antes. Siempre hay algún sector o algún pequeño nicho que en un momento dado pueda haber en estos momentos un negocio un poquito reforzado por distintas circunstancias, ¿vale? Pero, en general, las únicas restricciones que podemos tener en este sentido son, uno, que tenemos que ser empresas con residencia fiscal en España, ¿de acuerdo? La segunda restricción sería que no podemos tener morosidad declarada en la CIRVE a 31 de diciembre del 2019. Por lo tanto, tampoco deberíamos de tener ficheros negativos, rayas, NEC, todas estas cosas malas, ¿vale? Y, sobre todo, esto también es un poco de sentido común, no podemos estar en situación concursal o en insolvencia. Es decir, estas situaciones hay que trabajarlas de otra forma, ¿de acuerdo? Porque, precisamente, lo que queremos es que estos fondos no se consuman de mala forma, sino que puedan llegar al mayor número posible de personas. ¿Y hay algún máximo al que podamos optar en función de nuestra situación? Es decir, oye, ¿cuánto dinero habría que pedir o cuál es el máximo que podemos pedir? Luego, te preguntaré más por la parte de sentiriño común, ¿no? Pero, ¿qué habría que aplicar? A ver, los límites ahora mismo, José Carlos, los tenemos situados en, si somos autónomos y microempresas, la gran mayoría, el gran abanico del tejido empresarial de este país, hasta un millón y medio de euros. Vale. En principio, sin ninguna restricción, ¿vale? Es decir, la restricción la van a poner nuestras cuentas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, en principio, sin ningún tipo de restricción. Si nos vamos ya a lo que serían pymes o grandes empresas, sí que se ha establecido un límite, que es el 25% de los ingresos anuales, de las ventas, o 24 meses de gastos de personal. ¿Vale? Un poco, pues, la circunstancia para también, para tener una referencia, ¿no? Es decir, si nos ha bajado un 25%, ya estamos hablando a lo mejor de empresas, pues, que están facturando 15, 20, 30 millones de euros, pues, bueno, que ya van a sumar importes elevados y que pueden aplicar esta circunstancia, ¿no? Entonces, insisto, para la gran mayoría, autónomos y microempresas, hasta 10 trabajadores, máximo un millón y medio de euros. Para el resto, esas mes, esas medianas empresas y esas grandes empresas, hasta el 25% de las ventas del 2019 o 24 meses de salarios. Vale. Te voy a hacer preguntas que ya nos van dejando. Por ejemplo, Maite nos decía que parece que hay más solicitudes que el total de los 20.000 millones de euros. Sí, bueno, eso suele pasar. Yo ya avisaba el martes pasado que había que empezar a preparar, este martes no, el anterior, que había que empezar a preparar las financiaciones porque ya me habían llegado noticias de dos compañeros, sobre todo del Santander, que es donde yo estuve, que me decían que ya estaban vendiendo, entre comillas, ya estaban aconsejando a sus clientes, pidiendo documentación, intentando ofrecerles estas líneas. Y dije, bueno, pues, es que si, sobre todo, si el Santander, si al Santander le sumamos BBVA y Caixa, que son las tres grandes entidades, pues, indudablemente, ya nos ponemos en marcha y esto se puede agotar rápidamente. Entonces, sí es posible, es más, yo creo que sí lo es como tal, que haya esa sobredemanda de peticiones de financiación. Entonces, ahora dependeremos de, oye, ¿qué pasa si agotamos los 20.000 millones de euros? Pues, hombre, lo que se supone es que el gobierno ha hablado de un primer tramo. Deberían de ser ágiles en sacar el segundo tramo. Es verdad que llevamos peleando con sacar el primero ya un par de semanas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo rápidos que pueden ser. Tienen, de todas formas, hay una herramienta que no sé hasta qué punto la pueden mover, que sería, oye, las líneas icotradicionales que salen todos los años. Yo entiendo que este año va a ser muy complicado que se consuman, los fondos ya están asignados, con lo cual, a lo mejor, es una forma fácil el trasvasar, si no todos los fondos de estas líneas, poder trasvasarlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues, si es posible, es posible no. Yo creo que sí se han consumido ya, ya hay sobredemanda. Vale. Entonces, de todas formas, lo ideal es pedirla porque para cuando venga un segundo tramo o lo que sea, ya sirve, ¿no? O sea, esa petición, aunque no entre en el primer tramo, entraría cuando hubiera dinero disponible. Sí, sí. Lo primero es documentarlo, prepararlo todo, ir a los bancos, es decir, eso es lo que necesito y esta es la documentación que yo quiero. Oye, ahora mismo no hay fondos o todavía no está en la línea, da igual. Vamos a ser capaces de desacoplar lo que sería el estudio y la concesión del riesgo de lo que sería la línea en sí, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo de otra forma. De hecho, hay alguna entidad financiera que lo que está haciendo es haciendo préstamos puente. Vale. En vez de esperar a que se confirme la línea ICO, lo que no sé son las condiciones. Por eso, si me permites, lo que no voy a dar es nombres. Claro, mejor. No he podido cerrar las condiciones y saberlas exactamente, pero sí sé que hay alguna entidad que lo que está haciendo es un préstamo puente para, me imagino también, que para situaciones un poco más complejas y entonces decir, oye, vamos a dar soluciones, ¿no? Pero de momento estamos ahí. Yo insisto, lo interesante aquí es desacoplar estudio y concesión del riesgo de la operación inicialmente para que si no entramos aquí que podamos entrar al principio en el siguiente rango. También nos preguntaba Ángel en esta línea que dice, ¿es posible que se haya agotado la línea ICO sector turístico actividades conexas COVID-19 de Thomas Cook? Y hay parte que lo ha respondido. La otra pregunta que me surge de esto es, ¿es lo mismo? ¿Son las mismas líneas, la de turismo con la de COVID-19? Porque yo ahí cuando he buscado información, es verdad que estaba todo muy mezclado y no me quedaba claro si es la misma línea o hay una especial para turismo. No, hay una especial para turismo, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que uno de los sectores indudablemente, todo lo que podemos, no es el único indudablemente, pero uno de los grandes afectados seguramente por el empleo que genera y por la estacionalidad que tiene indudablemente es el sector hotelero. Con lo cual, pues bueno, y si además estamos viendo también que uno de los grandes operadores mundiales como es Thomas Cook también está teniendo problemas, bueno, pues yo creo que toda esta situación la han intentado cubrir y efectivamente se puede haber acabado sin ningún tipo de problemas. Vale, vale, perfecto. A raíz de algo que has dicho ahora, quería preguntarte acerca del tema de los avales porque una de las cosas interesantes también de esta línea es cómo se avala, porque aparte la avala el gobierno que es un 80%, cuéntanos un poco cómo funciona esto. Mira, vamos para, por si nos oye más gente, efectivamente para autónomos, para lo que sería autónomos, microempresas y pymes en general, el gobierno va a avalar el 80% del importe que pidamos, ¿de acuerdo? Presta un aval del 80%. Para las grandes empresas, ese aval se queda en un 70% si son operaciones nuevas y si hay algún tipo de operaciones en renovación, pues solamente les va a prestar el 60% del aval, ¿vale? Vale. Bien, esto significa que si avale el Estado, nosotros no avalamos. Hombre, esto va a depender mucho de nuestras cifras, de nuestra situación y de nuestra relación con el banco, ¿vale? Dicho esto, si nos exigen que, a ver, todo es negociable, indudablemente, hasta que se firma, todo lo vamos a poder negociar, pero también va a depender mucho del tiempo que tengamos para poder hacerlo, con lo cual también tenemos que ser conscientes. Por terminar de cerrarlo todo respecto al aval, cuando firmamos y firmamos finalmente ese aval, vamos a firmar un aval solidario con el ICO. ¿Esto qué significa? Esto significa que los dos podemos responder de la deuda, ¿de acuerdo? Y los dos deberíamos de responder, o nosotros en este caso deberíamos de responder por el 100% de la deuda que es a los que se nos ha dado, pero el ICO tiene limitado el 80% de responsabilidad. ¿Vale? De responsabilidad. A nivel práctico, he confirmado además con cuatro o cinco bancos con los que he hablado ya en este sentido y me han dicho, hombre, esto es indudable, si el ICO nos está avalando un 80% y hay algún cliente que no paga, al primero que le vamos a reclamar es al ICO. Bueno, que sabemos que nos va a pagar inmediatamente, ¿no? Al cliente le terminaremos reclamando el otro 20%. ¿Vale? Bueno, esto está bien. Claro, situación anexa o segunda derivada que el ICO se va a terminar dirigiendo también de una forma o de otra contra nosotros para reclamarnos ese 80% que ha adelantado. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo, José Antonio, he detectado dos o tres, no muchos, la verdad es que no muchos, ¿de acuerdo? Cada vez entiendo que en ese sentido somos más serios y tenemos las cosas mucho más claras. He detectado esos dos, tres casos en los que me preguntan ¿y si no pago? ¿y si no pago? ¿y si no pago? Y al final se tiene que decir mira, vamos a ver, si no vas a pagar y lo tienes así de claro es que a lo mejor no te hacen falta servicios financieros. A lo mejor tienes que pedir servicios, no sé, de abogados o plantearte un concurso, un cierre, hacer algo ordenado porque si nos vamos a pedir financiación con una patada hacia adelante y finalmente no pagamos eso a nivel personal nos puede generar situaciones muy, muy incómodas y sobre todo muy peligrosas. Sabes que hay muchos casos ahora mismo de quiebra personal, ¿no? De concurso de acreedores personal precisamente porque no hemos sabido atender las necesidades de las empresas y la hemos provocado sin darnos cuenta. Yo aquí tendría mucho cuidado, es decir, lo de las patadas hacia adelante generan bolas de nieve muy grandes y a veces con efectos que no tenemos totalmente claros. Yo una duda que me he preguntado estos días es si el 20% ese que no va la licu se puede ignorar. Que no sé si es algo que tenga lógica o no. A ver, podemos hacer muchas cosas, es decir, vamos a ver, si yo tengo clientes, por ejemplo, con contratos importantes que ahora mismo pueden estar a lo mejor en suspenso pero que sepamos que se van a reactivar nada más levantar toda esta situación, pues lo podemos plantear, insisto, es todo absolutamente planteable. Si por lo que sea tenemos valores, fondos de inversión que en un momento dado no vamos a utilizar para esta situación, pues que o bien son de la empresa o bien son propios nuestros, ¿no?, patrimoniales de los directivos o de los propietarios, pues también podemos ignorar solamente ese dinero, es decir, y efectivamente has puesto una cosa, una cuestión muy importante encima de la mesa, lo peligroso sería poner el aval personal, si no nos queda más remedio ponemos ese aval personal que significa, lo sabes, que avalamos con todo lo que tenemos y con todo lo que tendremos, pero le podemos plantear al banco que tenemos unas posiciones en fondos de inversión, unas posiciones en acciones, unos plazos fijos que no estemos utilizando, lo que sea, ¿vale?, que no nos va a hacer falta para atender la liquidez de la empresa y podemos ignorar, ahí sí que en ese caso de alguna forma nuestra responsabilidad queda limitada a ese 20% que estemos prestando de aval, al importe que estemos prestando, oye, que no puedo pagar finalmente, el ICO pagará su 80% y a nosotros nos ejecutarán la pignoración que tengamos, te lo insisto, plazos fijos, depósitos, lo que fuera y automáticamente nuestra responsabilidad se acaba ahí. Claro, lo digo por eso, por controlar, porque incluso estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, es decir, sí, que luego te preguntaré esa parte de sentidiño, ¿no?, de cuándo no hay que pedir esta financiación, pero en el caso de que, oye, tengo una situación, yo considero que voy a pagar y lo tengo todo claro, pero vete a saber cómo vienen después las situaciones, ¿no? El control de riesgo yo creo que es muy importante porque luego vienen esas quiebras personales porque las cosas han salido todo lo mal que podían salir y un poco más. Un poco más. Hay aquí una pregunta muy interesante que te quiero hacer porque suscita otra pregunta y esta nos la hacía Carlos Martín que está por el chat y dice, nos han llamado desde el Santander precisamente ofreciendo para mi PyME y nos proponían una operación en la que me ofrecían una determinada cantidad, pero una parte estaba sujeta a la cancelación de una línea de crédito con ellos y el resto para la liquidez de estos futuros meses. ¿Cómo lo ves tú? Y también me entra la duda a mí porque claro, el que te pidan que pidas una financiación para cancelar un riesgo que ya tenías existente, yo hasta cuando vi lo de las líneas me sonaba que no se podía hacer, pero no sé si estoy equivocado. A ver, en principio yo te digo, ya estamos pendientes, insisto, de estos pequeños de los últimos flecos, ¿no? Para tenerlo todo claro. Es verdad que se está haciendo, Santander es una de esas entidades, a mí me han llegado ya por otros sitios también, ¿vale? Entonces, más que si me exigen, pues claro, uno de los grandes problemas que podemos tener en las microempresas o los autónomos es que nos enfocamos mucho a la financiación a corto plazo, dependemos mucho de, con lo cual, sobre todo si no nos la dan o no nos la renuevan, entramos en una situación muy complicada, ¿vale? Y muchas veces soñamos por poder coger esa financiación y refinanciarla, ¿vale? Reclasificarla y en vez de ir a corto plazo llevárnosla a una serie de años para poder tener esa soltura, ese aire para poder funcionar. Entonces, me parece, me parece mal que lo estén haciendo, depende del importe. Vamos a ver, si hemos hecho una propuesta seria, una solita seria, donde detallamos exactamente todas nuestras necesidades, nóminas, gastos, proveedores, bla, 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 y ellos lo toman como tal y además me dicen, vale, yo te voy a dar esto, que es lo que tú me pides, pero es que encima te voy a cancelar la otra deuda. Me parece mal, porque me están detrayendo la liquidez que me va a hacer falta para actuar ahora. Ahora, si esto es un más a más, es decir, si de alguna forma podemos aprovechar para renegociar esa deuda y pasarla del corto a largo plazo, pues no me parece tan mal, porque precisamente lo que va a terminar haciendo es ayudar, es decir, fíjate que seguramente como nos está diciendo Carlos, es una póliza de crédito, es decir, que tiene que pagar intereses trimestralmente y que dentro de, no sé el plazo que puede tener, pero a lo largo de este año seguro va a tocar cancelarla. No es el mejor momento para cancelar nada. ¿Qué me están dando? Me están diciendo, oye, vete a cinco años, te doy uno de carencias donde solamente me vas a pagar intereses, no me parece tan mal, ¿vale? Vale. Esto ya me llegó también por un cliente que me lo planteaba así ayer y me decía, bueno, pero ¿cuánto me van a pedir? Yo les decía, hombre, intenta que solamente sea la deuda que te venza en este año. Insisto, todo esto es negociación, con lo cual, oye, la deuda que está en peligro, la deuda que podemos tener problemas para cancelar una vez que todo esto se supere si las cosas no van tan bien, como tú decías muy bien antes, ¿no? Esto siempre hay que pensar que va a ir peor de lo que nosotros tenemos en mente. Entonces, ¿qué deuda? Pues yo intentaría pasar a largo, sobre todo, todos los vencimientos de este año, ¿vale? Eso significa que me quitan cuotas, ¿vale? No es el caso de Carlos, que hablaba de una póliza de crédito, pero si yo tengo deudas que van a vencer ahora y me piden que esos préstamos los reclasifique, bueno, pues puede que no sea una mala opción. Vale, guay. Entonces, ya también me respondes a mi pregunta, que es si se puede utilizar esto para cancelar deuda existente. Que a mí me entraba la duda. No se debe, vamos a ver, no se debería de hacer o no sería el objeto único de esta operación, ¿vale? Sí. Pero es indudable que si yo tengo compromisos con los bancos, imagínate que yo esté haciendo una amortización o una amortización acelerada de préstamos por lo que fuera o de leasing por temas de maquinaria, pues que duda cabe que ahora que no estoy teniendo ingresos, que no tengo liquidez, voy a tener una situación mala. Lo mismo es que me den dinero para cubrir esas cuotas como que reclasifique ese préstamo y lo pase a más largo plazo. Vale, vale. O sea, ¿me das dinero para pagarte las cuotas? Guay, se queda todo ahí, yo te voy a seguir pagando las cuotas mensualmente que correspondan y la otra opción es decir, no, vale, pues oye, te doy menos dinero pero lo que hago es reclasificarte la otra deuda y en vez de a los 3 años que te quedaban, pues te las paso a 5 y te doy ese, bueno, pues también, ¿vale? Vale. Me tiene mucha lógica, aparte de lo que has dicho de las cuotas de este año es la parte lógica. Si tienes que volver el año que viene y el siguiente, pues ya no aplicaría porque no es en lo que está sucediendo ahora sino ya es un problema más estructural. Estamos hablando un poco en este caso de buena voluntad, de buenas ideas, de decir, oye, creemos que todo esto se va a levantar pronto, ¿vale? Seamos conscientes también de, yo creo que hay mucha gente que está pensando que, no sé, por poner una fecha, el 18 de abril, esto se va a levantar y vamos a salir todos otra vez de estampida y por lo que estamos oyendo no va a ser así y va a haber sectores que nos va a costar rearrancar otra vez, ¿no? El ponernos otra vez en funcionamiento y no olvidemos que nos hemos comido de momento ya cuatro meses del año, ¿eh? Yo a mis clientes para que te hagas una idea les estoy diciendo que hagan idea de que estamos en septiembre. Ya. Nos hemos comido nueve, ocho meses del año con lo cual, ¿por qué? Porque luego llega junio, ya empezamos con las vacaciones, ya empezamos con julio que ya empezamos a ver mucho más allá, agosto que se cierra, que este país, independientemente de lo que haya pasado hasta ahora, seguramente que en agosto se va a quedar paralizado como siempre, con lo cual va a haber sectores que les va a costar mucho arrancar, entonces yo creo que lo que toca es precisamente de ganar en holgura, en ganar en cintura, en liquidez, que es lo más importante y poderlo hacer. Pero por ser también categórico, si yo lo que voy a hacer es pedir refinanciar toda mi deuda con esta línea, no sería lo apropiado ni creo que tenga que ser el objeto de la línea. Claro. Pues muchas gracias. Iríamos por otro sitio, sería otro tipo de negociación, no digo que no se haga, pero tendría que ir por otro sitio. Vale, perfecto. También, ¿qué plazos tiene de evolución esta línea? Porque tiene una carencia, puede ser de un año o algo así más, ¿cómo funciona esa devolución? Sí, mira, todos los préstamos van a ir al mismo nivel, todas las operaciones, porque se puede formalizar tanto préstamo como leasing, ¿vale? Bueno, yo preferiría sobre todo más préstamos, más que otro tipo de operaciones ahora, porque si no entramos con temas de IVA y luego es más complicado siempre cancelar, ¿vale? Entonces, los plazos son de dos a cinco años, con uno siempre de carencia, es decir, puedo coger un año de carencia y un año de devolución, un año de carencia, dos de devolución, uno a tres o uno a cuatro, ¿vale? Mi recomendación, uno a cuatro, es decir, vámonos a coger el plazo máximo, oye, y si dentro de, dentro de, no sé, seis meses, nueve meses, si a 31 o 12 del 20 vemos que nuestras cuentas no se han resentido tanto como pensábamos, vemos que tenemos liquidez suficiente, vemos que no nos hace falta, pues lo que podemos hacer indudablemente es cancelar, cancelar esa operación, tendremos que pagar nuestra pequeña comisión, pero es estudiar lo que tendría que pagar de intereses y lo que voy a pagar de comisión, es así de sencillo. Vale. Pues yo siempre para dar holgura, insisto, que ahora mismo el objetivo de todo directivo de todo empresario tiene que ser ganar liquidez, con lo cual, ¿por qué me voy a cargar con cuotas planteando que esto se va a solucionar mañana? Esto no sabemos si se va a solucionar mañana, pasado o dentro de tres meses, con lo cual, vayámonos al mayor plazo que nos estén dando. Toda la lógica. ¿Y tiene esto alguna letra pequeña? Porque yo me intento mirar la documentación y claro, como todas estas líneas tienen muchísima información y muchos detalles y muchos casos, algo que tú digas, oye, tener cuidado en estas situaciones porque os puede perjudicar? No, en principio yo creo que lo único, tenemos que ser también conscientes, primero el aval, que es un poquito lo que decíamos, ser conscientes del aval. Yo más que nos pueda perjudicar es que tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos firmando ya que nos estamos exponiendo en cada momento. Primero el tema del aval. Segundo, las condiciones. Es decir, no es una línea gratuita, ¿vale? Nos van a cobrar normalmente en torno al 0,50 de apertura, ¿de acuerdo? En todos los tramos, tanto autónomos, pymes y grandes empresas y luego el interés va a estar entre un 1,5 y un 2,5 aproximadamente, ¿vale? Va a depender también un poquito de nuestra negociación. Hay entidades que son más, digamos, más cerradas en ese aspecto y lo van a marcar por bloque, ¿de acuerdo? Y luego hay entidades con las que se puede negociar. Siempre se va a poder negociar, sobre todo en función de nuestras circunstancias, de nuestra relación y compromiso con la entidad financiera, Por eso hablaba precisamente de ir a nuestras entidades financieras a las que nos conocen. Y luego vamos a tener que asumir una cancelación de un 1%, ¿vale? En caso de cancelar, ¿de qué importe? Del que nos queda pendiente de amortizar en cada situación, ¿vale? Esto también es negociable. Insisto, todas y cada una de las condiciones en función de lo que podamos hablar con nuestras entidades financieras, de nuestro compromiso, de nuestra cercanía, de nuestra fidelización, vamos a poder negociarlo con ellos. ¿Vale? Vale, genial. Pues mira, te voy a lanzar una pregunta que nos hacía Javier, que es un poco distinta, a ver si también nos la puedes contestar, que dice, me gustaría hacer una pregunta respecto a la línea del ICO para ayudar el pago de alquiler de los particulares afectados por el COVID-19. ¿Qué requisitos y documentos son necesarios? ¿Cómo y dónde se pide? No sé si esta la tienes controlada al no ser empresa. No, no la tengo controlada porque esto es del martes. Entonces, es una línea, pero bueno, viendo cómo funcionamos, espero, espero que la publiquen cuanto antes en el, en el, en el BOE, en el, además, en la página web del ICO y sobre todo que sean muy claros a la hora de poner en marcha toda esta documentación, ¿vale? Yo creo que se están tomando, esto ya es una opinión mía, bueno, casi todo es una opinión mía para ti, pero yo creo que las cosas se podrían haber hecho de una forma mucho más sencilla, ¿no? Sí. Pero en fin, si hay que pedir la línea, yo sí que estaría al tanto, de todas formas, por supuesto, si hay interés en estos momentos todo lo que podamos ayudar, yo voy a estudiar esa línea, ¿de acuerdo? para poder publicar alguna cosa y que la gente lo pueda tener un poquito más claro, también saber dónde se pueden pedir, dónde están los documentos, habitualmente se suele gestionar, de todas formas, si no me falla la memoria, son microcréditos que también van a acabar en los bancos, ¿vale? con lo cual yo me iría, sobre todo a mi entidad principal, ¿vale? En aquella que estemos cobrando, si somos autónomos, que estemos domicilando nuestros ingresos y si somos asalariados, donde tengamos nuestra nómina domiciliada, que es donde más rápido nos van a poder ayudar. Vale, genial. Y entonces lo mismo, ir preguntando ya porque correrán, así que todo lo que vayáis adelantando, mejor que mejor. Mira, te voy a hacer otra pregunta que nos hacía Maite y que tiene mucho que ver con un documento que tú ya has colgado y dice, ¿cómo aconsejarías que preparásemos ese informe de cómo nos afecta el COVID que indicas en tu workbook? Enfoque de ventas, enfoque de retrasos de cobros, de sumas y saldos de clientes y proveedores, ¿cómo hay que enfocar esta documentación? Vale, mira, hay dos tipos. Yo prepararía dos tipos de documentaciones. Por una parte, si estamos llenos de entidades que tienen toda la información nuestra, les va a hacer falta algo de información. Normalmente, la información que les pueda hacer falta que no tengan actualizada ya debería de ser el impuesto a sociedades del año 2018, porque 2019 no se ha presentado todavía, que toca en julio. Entonces, impuestos a sociedades de 2018 necesitaríamos el balance y la cuenta de resultados o el cierre de actividad de los autónomos a 31.12 del 2019, es decir, qué hemos estado haciendo durante el año pasado, ¿vale? Y lo último serían el IVA del cuarto trimestre del 2019, el 3.90 del 2019, que todo esto lo presentamos en enero, o sea, que lo tenemos fresquito y si no lo tenemos nosotros, no lo tienen nuestras asesorías. y por último, el 347 del año pasado, es decir, ese informe de nuestros clientes y proveedores de más de 3.000 euros para que puedan ver que nuestra actividad está funcionando a nivel cliente, ¿vale? Eso en cuanto a impuestos y cuentas. Y luego, lo que me estás preguntando de cómo plantear la solicitud de financiación, yo sí haría un informe lo más detallado posible, lo más exhaustivo posible de nuestra situación de negocio y sería, oye, una previsión financiera para los próximos seis meses, ¿vale? Vale. Donde incluyamos, como si fuera una especie de cuenta de resultados independiente, donde podamos incluir, oye, qué ventas prevemos que vayamos a tener, qué gastos fijos tenemos, qué compromisos de pago tenemos y aquí lo metemos todo, impuestos, cuotas, proveedores, posibles impagos de esos clientes que pensemos que vamos a cobrar, que también lo vamos a dejar reflejado es decir, compromisos o clientes que tenemos para cobrar durante estos meses y ya si hay algún gasto, o sea, hay un gasto de las empresas que tengan ERTE, por ejemplo, que incluyan los gastos del ERTE, indudablemente, ¿vale? Se trata un poquito de saber cuáles son nuestras necesidades, dónde vamos a sumar todas las necesidades y determinaremos restando esas posibilidades de cobro o esas ventas previstas de cobro que tenemos, ¿vale? Ese sería el informe. Vale. Aprovechando que me diste la oportunidad, lo que he creado es una pequeña, hojita de Google Sheet, ¿vale? Contemplando todas estas circunstancias que luego compartiremos con los seguidores y en LinkedIn y en Twitter en las redes sociales para que se puedan descargar esa pequeñita hoja de cálculo, ¿vale? se puede llevar a un Google Drive los que usemos Google Drive se lo pueden llevar directamente a su Google Drive y los que no lo pueden descargar automáticamente a través de un como un archivo de Excel, ¿vale? La hojita está preparada con todos los conceptos y está preparada simplemente para poner estos datos que estoy diciendo. Oye, el importe de las ventas automáticamente se va a multiplicar por seis. El importe de las cuotas mensuales de los préstamos se multiplica por seis. El importe de los leasing mensuales se multiplica por seis, ¿vale? Y hay un pequeño campito donde podemos poner alguna aclaración que le queramos hacer a nuestra entidad financiera, ¿vale? Entonces, para facilitar todo esto y que lo tenga. Oye, súper útil, súper útil. ¿Alguna cosa más que tengamos que tener en cuenta cuando vayamos a pedir esta financiación? ¿Algo que nos estemos dejando? Pues, yo creo que lo hemos visto. Ah, bueno, sí, sí, hemos estado hablando, cuidado, tema de carencia de un año que comentábamos antes. La carencia es únicamente de capital. Vale. Es decir, todos los meses vamos a tener que pagar una pequeña cuota que corresponde con los intereses, ¿vale? Es decir, solamente vamos a pagar intereses, va a ser una cuota normalmente muy pequeñita, va a depender indolente del importe de la operación, pero va a ser una cuota pequeñita. Y luego, otro tema importante y es una duda que surge, es decir, oye, con esta situación, ¿cuándo voy a poder firmar esta línea? ¿O cómo lo voy a poder firmar si los notarios dicen que solamente están para cosas urgentes? Bueno, dos circunstancias. Una, los notarios lo que dicen es que son temas urgentes y están cogiendo temas urgentes precisamente la financiación de las empresas, ¿vale? Financiaciones, refinanciaciones de empresas, los están contemplando hasta donde yo conozco como una operación urgente, es decir, las están atendiendo. Y luego hay varias de las entidades que hemos estado mencionando que lo que nos dicen también es que hasta 100.000 euros, es decir, sobre todo operaciones de autónomos y microempresas, se va a poder firmar en online, ¿vale? No va a haber tiranotación, se va a hacer sobre la marcha, me imagino, por eso somos clientes y si tenemos sobre todo banca a distancia, nos va a permitir firmar automáticamente la operación. Por encima de los 100.000 euros, notaría siempre, ¿vale? O sea, eso es imprescindible. Y luego yo creo que lo hemos revisado todo, hemos estado viendo todas las preguntas básicas que han ido saliendo, lo que decíamos también, por dar cuatro tips muy rápidos, yo creo que deberíamos de empezar a preparar la operación si no lo hemos hecho ya. Yo creo que es una buena opción que hay que estudiar, efectivamente, ¿vale? Pero que es una buena opción que tenemos a nuestra disposición. Tenemos que ir a nuestras entidades financieras no es momento de abrir un pool bancario como ya hemos comentado y sobre todo yo hay una recomendación que me imagino que a algún banco no le va a gustar, pero bueno, ese es su problema y es que si los bancos, si tenemos tres bancos y nos dan los tres, yo de entrada lo cogería, ¿vale? A los tres. Los tres. De entrada, insisto, de entrada, cuidado, hay que estudiarlo, ¿vale? Pero yo de entrada no diría ninguno que no. ¿Por qué? Porque lo que ahora mismo necesitamos es liquidez, ¿vale? Entonces vamos a ver también cómo se comportan ellos. Si somos clientes de una entidad o de dos o de tres, vamos a ver un poco cómo repartimos el riesgo o qué están dispuestos ellos a hacer por nosotros. Lo importante es que podamos cubrir todas nuestras necesidades durante los próximos seis meses, al menos. Si no, mal vamos a estar por aquello de que no sabemos cómo va a terminar todo esto, ¿vale? Ahora bien, hay que ser prudente a la hora de gastar. Esto tampoco se trata de coger y decir, oye, vamos, vamos a ver, como he estado hablando estos días con más de un cliente que me decía, oye, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Pues me daban ideas para, además me decían, lo puedes comentar sabiendo que iba a estar en el podcast contigo hoy. Pues hay gente que lo que ha hecho es, oye, no tenemos que estar ocho horas trabajando, no es necesario para atender nuestro negocio, pues lo que vamos a hacer es reducir jornadas y reducimos sueldos momentáneamente, ¿vale? Es decir, hay que ser prudente a la hora de gastar porque son préstamos y hay que terminar devolviéndolos, ¿vale? Y luego, sí que es muy importante que hagamos un estudio de cómo va a afectar a nuestras cuentas actuales y a nuestras cuentas futuras incorporar esta deuda, ¿vale? Y cuál sería el plan de acción para no cancelarlo cuanto antes, que no es el objetivo, pero sí teniendo en cuenta que estoy haciendo esto. Es decir, qué beneficios y qué posibles dificultades o compromisos me va a exigir más allá del tema de la cuota, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así nos podemos encontrar con que la financiación de hoy nos esté obstaculizando la de mañana, ¿eh? Entonces, tengámoslo todo de cuenta. Quizá lo mejor, si me lo permites, y esto va un poco de mi concepto más financiero, no caigamos en la parálisis por el análisis, no nos hagamos, ahora mismo, seamos prácticos, necesitamos liquidez, consigámosla, pero automáticamente, oye, ya respirando, ya más tranquilo, ya con otro planteamiento, decimos, oye, vamos a ver cómo nos puede afectar, qué es lo que hemos conseguido, qué es lo que vamos a pagar, qué vamos a hacer, y a partir de ahí elaborar ese plan de acción, sobre todo, o ese plan de contingencia para que esto no nos termine perjudicando, que no se nos termine volviendo en contra. Muy importante ese plan y muy importante analizarlo, lo que decías antes, que no vamos a salir rápidamente de esto, que esto tiene efectos secundarios, que luego va a caer el consumo, es decir, yo creo que sí que ahí merece la pena una vez se tenga la financiación, dedicar el esfuerzo a decir, concreto, en mi caso concreto, siendo, tirando a pesimistas, cómo se va a recuperar mi sector para no gastar antes de tiempo los recursos y para dejarlos al momento en el que podamos invertir en crecer y no en simplemente cubrir las necesidades de ahora mismo. Sí, sí, porque al final, fíjate, tú has puesto el dedo, yo creo que no es que tengamos sentimiento de pesimista, es que si somos propietarios, autónomos o directivos de empresas, ahora mismo lo que tenemos que pensar es muy en negativo, es decir, oye, yo no soy, yo siempre digo que no soy el más listo de mi pueblo ni el más listo de mi sector, entonces, ¿qué está pasando en otros sitios? Pues lo que tengo que hacer es aplicar, ¿vale? Seamos ponentes de que esto puede ir muy mal, no mal, puede ir muy mal, con lo cual tengo que ser muy cauto. Segundo tema, si puedo, el que me den financiación no significa que tengo que seguir gastando al mismo ritmo, voy a ver qué otras acciones puedo tomar para, en la medida de mis posibilidades actuales, pueda reducir esos gastos, ¿vale? Porque si ha habido un parón, hay otras opciones de conseguir beneficios por otra parte, no lo sé, hay que plantearlo, ¿vale? Entonces, eso hacerlo y a partir de ahí crecer. Y luego, indudablemente, puede ocurrir, puede ocurrir que si lo hemos hecho bien o esto no nos afecta de la misma forma, puede ocurrir que nos sobre un dinero, ¿vale? Que me imagino que no va a ser mucho, pero que nos sobre algo. Algo que deberíamos estar haciendo todos es desde luego repensando en nuestros negocios, viendo qué oportunidades no hemos sabido aprovechar en el tiempo pasado y automáticamente, pues, poder, poder trabajar en ese, en esa situación, ¿no? Porque a lo mejor, pues, como tú muy bien dices, podemos hacer inversiones que sí sean productivos, ¿vale? Vale, genial. Te voy a hacer una pregunta que también creo que es importante. ¿En qué situación, o tú has visto alguna situación donde digas, oye, si estás así, no pidas esta financiación? Toma otro tipo de decisiones. A ver, yo creo que sobre todo es un tema, yo creo que sobre todo es un tema por una parte muy anímica, ¿vale? Yo creo que hemos pasado, creo que se lo caracteriza a la inmensa mayoría, no a todos, porque llevamos ya unos años un poquito de cierta bonanza, ¿vale? No la que teníamos antes, pero sí de cierta bonanza y alegría. Yo creo que es algo de los caracterizados que llevamos mucho tiempo de autónomos o de microempresarios, es que hemos capeado ya un par de crisis, ¿vale? De una forma o de otra, mejor o peor parados, las hemos capeado. Con lo cual, a ver, esto lo que no nos puede dejar es, oye, porque nos vaya a ir un poco mal no voy a salir. entonces, aquí hay un componente muy anímico, ¿vale? Muy de fortaleza. Si pienso que voy a poder sacar adelante mi negocio y lo creo firmemente y trabajo en ello y me comprometo con ello, seguramente lo conseguiré, ¿vale? Ahora bien, indudablemente hay situaciones de mercado en los que esto va a ser imposible por más que yo pueda plantearlo, ¿vale? Es decir, si mi actividad se ha cerrado totalmente, si me he quedado con un stock porque acabo de comprar y me van a exigir los pagos, si no va a haber salida porque resulta que, yo qué sé, es que no quiero poner ningún ejemplo, pero imagínate que lo que me he quedado es con un stock ahora mismo de calderas o de calefactores para el invierno. Coño, hasta el invierno que viene, miau. Entonces, pero insisto que lo que hay que hacer sobre todo es valorar, analizar muy bien nuestro negocio, analizar muy bien nuestras circunstancias y salvo que los números sean ahora mismo muy desastrosos, yo creo que con esta ayuda, con este pequeño empujoncito, adecuando la financiación a nuestras verdaderas necesidades, gastando poco, teniéndolo en cuenta, yo creo que haciendo una buena gestión se puede salir adelante. Es decir, ¿se va a quedar gente por el camino? Como siempre también. Como siempre, ¿vale? Yo creo que todos hemos oído casos en televisión últimamente de gente que por desgracia se acababa de poner en marcha el 1 de enero acababa de abrir su restaurante, por ejemplo, o su cafetería. Pues, ostras, como a esta gente no se ha hecho una mano, pues mal asunto, ¿vale? Luego va a ver un poquito también el colchón que tenga, la situación, es decir, estar mucho más afectadas. Pero, insisto, no hay que tomar esto con alegría, hay que tomarlo ni con miedo tampoco, más bien con prudencia, ¿vale? Enfocar un poco en ese sentido y tal. Entonces, salvo que lleve dos, tres años de pérdidas continuadas, salvo que esté en una situación financiera efectivamente muy costosa, que haya estado negociando con mis bancos, intentar refinanciar y no me lo hayan concedido y que aproveche esto para sacarles de cualquier forma que tampoco creo que lo consientan, pero son situaciones, digamos, muy extremas a ese nivel, las que yo no recomendaría, que quizá preferiría hacerlo de otra forma, de una forma más ordenada y buscar otras alternativas. Genial, José María, pues muy buen repaso que nos has dado. Y ya por último, te pediría que nos cuentes tus coordenadas, es decir, dónde la gente puede seguir aprendiendo de ti o incluso consultarte cualquier cosilla o pedirte ayuda si algún negocio necesita pedir financiación y a lo mejor a otro nivel y necesita que lo asesore más de cerca. Pues mira, normalmente me pueden encontrar, me podéis encontrar en LinkedIn, es la red que más uso, ¿vale? Así que, bueno, estoy en casi todas, pero la que más utilizo es LinkedIn, que es donde me viene casi todo el negocio y luego en mi dirección de correo electrónico, es decir, jmcasero arroba serpafinanciero.com ¿vale? A partir de ahí, encantado de poder atenderles, lo comentaba antes, te lo expongo a ti y lo expongo en público también, hay cosas que si son soluciones o son preguntas o bien lo incorporan a los nuevos documentos, que estoy actualizando los documentos que lancé la semana pasada, que saldrán ahora, precisamente me he esperado ahora cuando terminemos el podcast, lanzo la actualización, pondré en marcha ya esa hojita de cálculo que os comentaba que se puede descargar la gente, entonces, si son cosas rápidas, oye, a lo mejor con una llama de teléfono se puede solucionar, ¿vale? Es decir, me escriben un correo, la verdad es que el teléfono lo tengo bastante saturado, entonces, quiero mejor las dudas, o bien por LinkedIn directamente o bien por correo electrónico, las voy a contestar todas, ¿vale? Hay dudas que veo que a lo mejor son más generales, que es de más, aceptan a mucha más gente, no son tan particulares y sobre eso me voy a comprometer a generar un contenido rápido o bien escrito o bien en vídeo para solucionar la duda cuanto antes y que además llegue a todo el mundo, ¿no? Y si son cosas más particulares y son rápidas, pues le insisto, una llamada de teléfono lo tenemos. Y luego hay gente que efectivamente, como tú muy bien dices, necesita algo más, necesita o preparar bien la solicitud o revisar bien sus cuentas o analizar bien su situación financiera, bueno, aquí yo presto servicios de mentoring financiero por llamarlo de una forma que sea entendible para todo el mundo, es decir, sesiones donde podemos estudiar y muy prácticas, muy centradas en la situación real y personal del cliente, ¿vale? De la persona que lo necesite y la otra opción es, si me lo permites, estoy a punto de lanzar la tercera edición del maratón de análisis de balances online. Entonces, si alguien lo que quiere es comprender sus cuentas realmente, el por qué está pasando esto, porque esto no pasa, esto ha pasado de la noche a la mañana, pero el que no podamos responder es porque hay alguna circunstancia que no hemos terminado de hacer bien en nuestras empresas. Si alguien quiere comprender sus números, pues bueno, como siempre lanzo una oferta para los primeros y para los más activos, pues simplemente que estén activos, ¿vale? Pero en LinkedIn y en la dirección de email me van a encontrar seguro. A José María Casero en LinkedIn que además comparte contenido interesante y ser para financiero. José María, muchas gracias por compartir que al menos a mí me ha solventado muchas dudas y he visto que a la audiencia también y seguro que mucha gente te lo va a agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.